Oye para María, para Milagro, si me consiente borrachoso con mucho cariño, para ti a... Ok, aquí está la voz romántica de la carretera central para decirte... ¡Ay, sí y nada! ¡Ay, sí y nada! Dame, dame, tu amor, si tú me quisieras, te daría mi corazón... Este sentimiento, que llevo por dentro, es para ti, lo que yo daría, para yo no tenerte, cuando a mi lado... Este sentimiento, que llevo por dentro, es para ti... ¡Ay, sí y nada! 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 ¡Bueno, Chefi! ¡Tengo Fátima, corazón! ¡La gente es Fátima! ¡Buena, Gato! ¡Buena, Gato! ¡Buena, Gato! Gato! ¡Buena, Gato! Gato! ¡Buena, Gato! ¡Buena, Gato! ¡La gente es Chicha! ¡Asegura, Gato! ¡Asegura, Gato! ¡Asegura, Gato! ¡Gato! ¡Ordeno, Carlos! ¡Digo San Gregorio, corazón! ¡Ordeno, Carlos! ¡Buena, para ti! ¡José Miguel Producciones, Chato Torres Internacional! ¡Para Erick y Roserín! ¡Roserín de Guamanjante! ¡Pirgelo Fátima! ¡La promo, la promo! ¡La promoción 2008, la Chinagogia! ¡No te vayas, no! ¡Compréndeme, por favor! ¿Qué te amore si querías, si te amore moriría en mi corazón? Si me ibas a dejar, no me dejo en mi corazón ¿Qué te amore si querías, si te amore moriría en mi corazón? Y ahora, con las lágrimas, me estoy creyendo Me estoy robando, te canto lo mejor Con las lágrimas, me estoy creyendo Me estoy creyendo, te canto lo mejor Pepe, me estoy creyendo Me estoy creyendo Buenas Remi, los Cuevos de Oroya Visita Remi, Argentina y América Somos Ruf Oye para la gente, 25 de julio Ahí está Bueno, su pasaje como para el canchita Para la familia Chiquillanti ¿Qué te amore si querías, si te amore si querías, si te amore moriría en mi corazón? Y ahora, con las lágrimas, me estoy creyendo Me estoy creyendo, 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 me estoy creyendo Y recordando, años maravillosos, éxitos vividos, éxitos de algún recuerdo Para ti, San Gregorio, mi tarde del 25 de julio Y aquí está, Feri Navarro Sombra, Zul Internacional La que tiene la novia Buenas noches, para vueltas melistas La familia Sánchez Quifes, en Estados Unidos ¡Tabuco! ¡Chicado! ¡Rebegui! ¿Qué me va a tener a ti? ¿Qué me pasa, mi amor? ¿Qué me va a tener a las fiestas? ¿De qué me enamoré? ¿Qué me va a tener a ti? ¿Qué me pasa, mi amor? ¿Qué me va a tener a las fiestas? ¿A qué me va a tener? ¡Juancito Lima! ¡Gordito Carlos! Mejor acá sin ti, no podré vivir Sin ti me enamoré, yo moriré Mejor acá sin ti, no podré vivir Sin ti me enamoré, yo moriré ¡Chacalino! ¡Cambia tu vida, hijo mío! ¡Anda a dormir ya! ¡Juancito Lima! ¡Samor Jessica! ¡Chethi! ¡Chethi! ¡Qué me va a tener a ti! Que te pase mi amor, que te haría tantísimo Que te enamoré, que te haría tantísimo Que te pase mi amor, que te haría tantísimo Que te haría tantísimo Para Juan Carlos Calderón, fuera Juan Calderón Zaira, Henry, Rossi, Erick, Vanessa, Lani Tú eres que sin ti, no puedes vivir Sin ti, no puedes vivir Para que sin ti, no puedes vivir Sin ti, no puedes vivir Sin ti, no puedes vivir Para Jeremy, resucitas insano en el cielo Para los amigos de la cevichería, siete machos y una concha Marito, marito, mamita y grene Buena para ti, mamita y grene, rico ¡Feliz 5 de junio! 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 Escucha mi amigo, cuida a tu mujer Por tu noche ya viva, vayas a la regla Quiere la mochón, no va a subir Quiere la fe ya viva, vayas a la felicidad Quiere la mochón, no va a subir ¡Valo, calderón! Este te encanta la vida, y no te olvides de ti Aunque ya te propuestes, ya nunca te olvidaré Este te encanta la vida, y no te olvides de ti Aunque ya te propuestes, ya nunca te olvidaré ¡Remi! ¡Toroya Corazón! ¡Comida Pachari! ¡Buenanazo! 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 Ya se viene la parrona 51, no se preocupen chicas Un recién tomo calentado motores ¡Buenanazo! 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 ¡Buenanazo!